Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar esta tabla de madera con decapado, decoupage y relieve. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo tenemos un tablero de madera de chopo y venía así tal cual, lo he comprado ya preparado. Vamos a pintarlo con pintura chalky finish o pintura a la tiza de la marca DecoArt en color carbón. Una vez seca la pintura, vamos a aplicar una capa de cera transparente DecoArt por las esquinas de las tablas. La cera sirve para que cuando estemos lijando salga perfectamente la capa de pintura que hay sobre la cera y se produzca el efecto decapado. Una vez que hayamos aplicado la cera, vamos a pintar toda la tabla por delante y por detrás con pintura chalky finish o pintura a la tiza de la marca DecoArt en color siempre. Ya se ha secado la capa de pintura blanca y ahora vamos a hacer el decapado. Vamos a lijar con un papel de lija por todas las esquinas que habíamos aplicado la cera. De esta forma se levantará lo que es la pintura blanca y va a quedar el efecto decapado. Una vez hecho el decapado, vamos a empezar con el relieve. Vamos a colocar un esténcil sobre la tabla y lo vamos a sujetar con cinta de carrocero o cinta de pintor. Para el relieve voy a utilizar la pasta de textura de color zinc de la marca DecoArt. La voy a extender con una espátula sobre el esténcil. En el caso que tengáis algún pequeño fallo, como me ha ocurrido a mí en la letra S, podéis limpiarlo con la misma espátula o con un pincel. Quitáis el sobrante de pasta y queda perfecto. Ahora lo dejamos secar hasta que la pasta de relieve se endurezca. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta que compré en Dipinto Dibujo. La voy a recortar humedeciendo el borde con un pincel y un poquito de agua. Ya tengo la servilleta recortada y he quitado las capas blancas de detrás. Y ahora vamos a hacer el decoupage con el pegamento para decoupage mate de DecoArt. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Empezamos desde el centro del dibujo hacia el exterior. Y hacemos esto mismo con los demás ramos de flores que habíamos recortado de la servilleta. Ya se ha secado el decoupage y ahora para proteger nuestro trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales. Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.